En junio de 2017, el indicador coincidente se localizó en el nivel de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 100 puntos y una variación de menos 0.04 puntos respecto al mes anterior. El indicador adelantado se posicionó en julio de 2017 por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.4 puntos y un incremento de 0.21 puntos con respecto al pasado mes de junio. Este es el sistema de indicadores cíclicos al mes de junio de 2017 bajo el enfoque de ciclo de crecimiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 3 de octubre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.